Bueno, ya entrando en temas, para todos ustedes les queremos contar que ha sido una característica del programa ir de sitio en sitio, de lugar en lugar, encontrando cosas que nos hagan sentir orgullosos de ser valletensanos, de ser boyacenses. Entonces, emprendimos una salida, de alguna manera, hacia otra región que no habíamos explorado bastante, estamos hablando de la provincia de Márquez, encontramos cosas muy chéveres para hacer y obviamente un material importante para documentar y compartirles a todos ustedes, así que quédense ahí porque viene una nota supremamente especial, lo único que les puedo decir en este momento es que es de alto cilindraje, así que prepárense, qué placer estar con ustedes, amigos de Garacoba TV, esto es El Balcón. En esta oportunidad nos dirigimos hacia el municipio de Tibaná, en la provincia de Márquez y aunque la vía parezca un camino de herradura, no nos impide emprender la ruta hacia nuestro destino y es que dentro del evidente abandono estatal y promesas sin cumplir, iniciativas de la comunidad terminan convirtiéndose en soluciones y hasta atractivos turísticos, como por ejemplo, el Puente de los Magníficos. Sin embargo, este no sería el único inconveniente a resolver en esta salida. Y sí, debido a la caída de material en la vida, tuvimos que tomar el desvío por el sector del aguacate de la vereda Chihuatoque de Tibaná. Aunque algo inquietos por la cantidad de cruces y el desconocimiento del tramo, el trayecto no estuvo mal y se logró conocer lindos paisajes de esta localidad que justificaron el tiempo adicional en el recorrido. ¿Quién iba a pensar que íbamos a conocer el sector rural del municipio de Tibaná? Conocimos el sector del aguacate, producto de un derrumbe, pero ya estamos aquí en el casco urbano y a mi espalda, los grandes protagonistas en esta oportunidad, en el gran concurso nacional de tractomulas en el municipio de Tibaná, provincia de Márquez y el balcón, haciendo presencia en los grandes eventos de Boyacá. Así que acompáñenme a conocerte el evento. Vamos con toda la buena voluntad, pero miren, se puso a llover un poquito, entonces eso nos imposibilita que les podamos llevar algunas imágenes que les queríamos llevar, sin embargo vamos camino al parque principal de Tibaná y vamos a tratar de llevarles lo mejor que se pueda. A veces no se puede pelear con la carretera, no se puede pelear con el clima, pero nada, esto es el balcón y estamos acá en Tibaná. Dios, no se puede pelear, no se puede pelear con el Careta Haven, por el parque principal Yungo, que se paga el pedazo de la granja pila. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Kúba! ¡Kúba! Definitivamente uno se queda impresionado de ver la cantidad de tractomulas en este concurso nacional en Tibaná. Y es que las observamos de todos los colores, modelos y estilos, entendiendo un poco más la pasión de los participantes por este tipo de vehículos y la importancia del evento para esta localidad. Pero si algo teníamos claro es que queríamos entender cuál es la dinámica de este certamen. Por eso seguimos indagando y esto nos encontramos. Bueno, nos encontramos acá con el organizador de esta versión número 18 del concurso nacional de tractomulas en Tibaná. Compártanos su nombre y el balance de la actividad. Bueno, mi nombre es Jesús Páez y hago haciendo este evento hace 18 años. Les quiero comentar a la gente de Garagoa, paisanos aquí, que fue un éxito total. Participaron 80 conductores y fueron 25 a la final, de los cuales ya tenemos algunos campeones que han repetido, pero fue un éxito total. Les comento también que este evento lo están viendo a nivel nacional e internacional. Por YouTube habían más de 3.000 personas en directo, había gente de Australia, gente de Estados Unidos y por supuesto todo Colombia viéndonos. Y si llega aquí la provincia de Márquez y todo el departamento de Boyacá, es un honor también tenerlos a usted, la gente de Garagoa. Claro que sí, supimos del evento, estuvimos acá cumpliendo la cita. Bueno, contémosle rápidamente a la gente cuál era la mecánica de la válida en ese año. Bueno, al comienzo nosotros teníamos una eliminatoria en la prueba de obstáculos, de los cuales de los 80 participantes solamente quedaban 25 para la gran final, que pues lógicamente eran los 25 mejores. Y comentarles también que nosotros a nivel de Colombia tenemos los mejores conductores que hay en el país. Y también en este momento somos el primer evento en dificultad a nivel nacional y creo que internacional, porque hoy estaban compitiendo algunas personas del Ecuador. Bueno, contémosle a la teleaudiencia de Garagoa TV sobre la convocatoria. ¿Cómo hacen ustedes para congregar tanto piloto? Bueno, pues ya tenemos 18 años, inclusive a nosotros les cuento que para nosotros es un problema, digamos, tener que llegar a decirle a algunas personas que no se inscriban, porque hay cantidad. Yo creo que si se inscribieron 80, yo creo que hay 120 por fuera que querían venir aquí a Tibana. Desafortunadamente, la infraestructura de nuestro pueblo nada para coger tanta cantidad. O sea, nosotros tuviéramos algún sistema de parqueos como los de Zamacá, que tienen diferente cantidad de parqueaderos para nosotros albergar la gente, pues sería magnífico, pero la infraestructura de nuestro pueblo no va para eso. ¿Cómo se le ocurrió a usted esta idea hace 18 años de hacer este evento? Bueno, fue una vaina loca porque mi papá era transportador. Entonces, en una época me mandó al autódromo a que fuera a hacer una publicidad con una tractomula de él y pues de ahí me salió y dije, algún día tengo que hacerle mi pueblo, tengo que sacar esto y les dije a algunos paisanos, vamos a ir a hacer esto. Y me dijeron, no, pero ¿usted qué hizo? ¿Se fumó la marihuana verde o qué? Pocosamente me estaban diciendo eso. Entonces, le dije, no, es que yo quiero y tengo un consentimiento de que podemos llevar y hacer un evento de esto. Pero nunca creí que eso tuviera tanto auge, tanta cosa, tanta gente. Habían hoy 2.000, 3.000 personas aquí en nuestro municipio. Bueno, Jesús, déjeme agradecerle, estrecharle la mano por esa iniciativa que es todo un éxito. Y bueno, saludos ya para la gente de Caragua. La gente de Caragua, Dios los bendiga. Por acá los esperamos, si Dios nos la permite, en el 19º Concurso Nacional de Tractomulas. A ustedes muchas gracias por venir a visitarnos. Les confesamos que solo pudimos estar en la segunda jornada del evento. Pero gracias a los amigos de Origen Producciones, logramos obtener imágenes de la transmisión oficial del evento. Así que acompáñenos a disfrutar de los mejores momentos de la prueba de obstáculos del Concurso Nacional de Tractomulas en Tibaná. Que lo ven ustedes a través del balcón. Hola, 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 hola. Bueno, señoras y señores, aquí está. Viene descendiendo otro de los participantes. Cabina amarilla. El negro que le persigue. Ahí está. Tomando el giro a la izquierda por la carrera segunda del municipio de Tibaná. La parte plana, la parte baja de la pista. Vamos a ver en cualquier momento. Viene a tocar el conito. El mejor tiempo tiene que ser, si toca usted el conito, antes de los 20 segundos. Tiene que salir en la última curva antes de los 20 segundos para derrotar al mejor guarismo. Esa es la señal o esa será pues lo que puede hacer un piloto antes de tomar la parte de la subida, señoras y señores. Viene aquí, va a asomar. Se asoma con toda su máquina. Viene con el mejor impulso. Cualcorcel se levanta. Se quiere levantar. Quiere levantar el vuelo. A la derecha, a la izquierda. Gira a la muy derecha. Luego le falta un obstáculo. Le faltan dos obstáculos. Viene para la parte final. Se aproxima y va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y pasa. Maravilloso. Emanuel. Ya lo recibe el cambio. Usted está viendo el 18º concurso nacional de tractomulas. Tibaná 2024 a través de Origen Estudios. Atención a Soma. Dos banderas de Colombia. Una a cada lado de las exploradoras. Se fue largo. Se fue largo. No puede dominar su máquina. Tiego, cuidado, cuidado. Va a terminar y cruza. Lo mejor de su esfuerzo. Este es el piloto oriundo de Tibaná. Del municipio local. Viene de la vereda Suta abajo. Ya franqueó. Con gran éxito los primeros tres obstáculos. Le faltan dos. Le faltan dos. Ya viene el cabezote. Ahora viene para el último obstáculo. Le va a faltar uno. Tiempo, tiempo. Le va a dar para estar en la final. Tien paso. Tien paso. Y cruza. No te pierdas de ningún momento de esta gran transmisión de medios aliados. Gracias a todos nuestros anunciantes por involucrarse en este importante proyecto. Transmisión que pasó. ¿Y hay otro? ¿Alguna novedad? Cambio. Y cambio rapidito. Ya lo hago. Bueno, señoras y señores. Aquí está otro de los nombres ilustres. De los perfumados de la carrera. Esto es nada más y nada menos que uno de los hermanos Guío. Campeón en esta pista. Campeón en Tocantzipá. Campeón en Zamacá. Campeón en Ecuador. Campeón en el Perú. Y aquí le tenéis. Ahí le tenéis, queridos amigos. Ahí tienen ustedes al participante. Henry David Guío. Creo que ya lo vamos a confirmar. Toma la última parte de la pista. Vamos a ver allí el número de su tractomula. Se viene aproximando a pasos agigantados. Creo que es el número 62. Viene haciendo rugir su motor. A ver de quién se trata. 61. Sí, señores. Pasa, pasa, pasa y pasa. Gracias a todos nuestros anunciantes por involucrarse en este importante proyecto de transmisión. Y va, hago el cambio de las presentaciones de cada uno de los participantes. Gracias a todos nuestros patrocinadores anunciantes por involucrarse en este... Viene asomando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí le vemos. Es el número 39. Viene el número 39. Ya le diremos de qué se trata. Qué tiempazo. Qué tiempazo que trae sin tocar obstáculos. Estamos acá con uno de los participantes de esa decimotada versión del concurso nacional de tractomulas. En Remirquí, regálame su nombre. Mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Martínez. Vengo de la ciudad de Sogamosa, Boyacá. Ya llevo varios años participando acá en este concurso. Y me ha ido bien, gracias a Dios. Bueno, en esta oportunidad, ¿cómo le fue? Cuéntenos. Bien, bien. En esta oportunidad vine con esta máquina diferente. Yo había venido antes con una más viejita. Y se portó muy bien la máquina. Pasé todos los obstáculos, si Dios quiere, bien, sin ningún problema. Vamos a ver con el tiempo. Hice 4 minutos 13. Vamos a ver cómo les va a los demás. A ver de qué turno quedamos, de qué cupo. No, pero yo creo que es súper bien, porque dentro de lo que íbamos escuchando, los tiempos suyos van muy buenos. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo usted practica todo este tema de la conducción? Yo manejando llevo como 30 años casi. Y así participando en eventos de tractomulas llevo como 14 años participando en la mayoría de eventos que hay. En varios pueblos lo hacen y he participado, me ha ido bien. He ganado en Zamacá, he ganado en Sogamoso, en Yopalca, Janare. Y aquí he quedado, lo máximo que he quedado es de cuarto el año antepasado. Quedé cuarto, este año pasado sí quedé décimo y ahorita vamos a ver. Bueno, yo sé que de pronto le pueden estar yendo bien. ¿Cómo es que ustedes combinan el trabajo que ustedes hacen con las tractomulas, con los eventos? Porque sabemos que ustedes viven de transporte, ¿no? Sí, claro. Hay que tener, como se dice, invertirle una semana, que el carro no toca estar parado para arreglarlo, para ponerlo a punto y para venir a participar. Entonces, le dedica uno una semana, que más o menos en las festividades de julio, que son de la Virgen de Carmen, uno tira a estar en las festividades de la Virgen de nuestra patrona. Entonces, uno tira a estar acá y a pasarla bien con la familia, ahorita voy a compartir con ellos y descansar. Entonces, es un descanso, pero a la vez estamos también haciendo lo que nos gusta, que es maniobrar las máquinas. Bueno, ¿qué es lo más berraco, lo más jodido de manejar un animal de estos? Entonces, no, pues ya todo lo hace la experiencia, pero para los que van empezando, el reverso. El reverso y sostener la mula subiendo o bajando con su respectiva carga, entonces es lo complicado. Pero el reverso ya, de por sí, pues la gente ya viene más, las nuevas generaciones vienen mejor aprendidas y se aprenden rápido, ya son, son rápidos. Bueno, regálenle un mensaje a la gente que le gusta participar, que le gusta venir a este tipo de eventos y para los que nunca han venido, una invitación. No, invitarlos de primera mano que vengan, que aquí la se disfruta muy bien con la familia. Allá el parque está a reventar de gente y a los que quieran participar, que se animen. Esto es cuestión de perderle el miedo y participar como si fuera uno trabajando. Participar no quiere decir que vaya a ganar ni a perder, pero participar. Bueno, yo tengo una duda así antes de irnos. ¿Cuánto puede costar un cabezote con la carga de la pátula? Pues esta, por ejemplo, no es tan reciente, esta es modelo 2006 y tiene un precio por ahí de 320 millones. Hay las 2.028, de 24, perdón, que ya valen alrededor de 800 millones. Entonces, pongamos estas de la menor valor, de 320 a 350 millones de pesos. También parte importante de esto es ver el área de trabajo que tienen los conductores de Tractomula. Así que invitamos a nuestro invitado para que nos dé una ojeadita en qué consiste la cabina. Siga y nos va explicando. Bueno, pues sí, la cabina es muy sencilla. Últimamente trae su juego de botones para luces, sus frenos de motor, su timón y su barra de cambios. Sus cinturones y sus ponéromecos y espejos. Es todo normalito, un carro normal, con sus relojes que manejan todo lo que es presiones y todo esa vaina. Sus frenos de seguridad y todo normal, sus elevavirios. Sí, señor, carro muy sencillo. 23 segundos, 55 centésimas, perdón. David Mendoza, cuando se viene otro de los participantes, ya les voy a terminar de narrar los mejores tiempos. Participantes y viene de hoy cambio. Viene, 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 el número 52. Ahí viene, Raudo que asciende. El ruger es impresionante. Se trata nada más y nada menos que del participante Manuel Esteban Grimaldos. Manuel Grimaldos salta como un caballo de paso fino, como un caballo trotón, mejor que velocidad. ¿Qué le imprime? Miren ustedes ahí en la repetición. Miren la repetición, cómo quiebra, cómo gira, cómo los neumáticos se quedan parte. Y aquí el olor llega, neumático quemado porque el esfuerzo es grandísimo. Trata de derrapar la nave, pero el piloto la sostiene con su habilidad, con su destreza. Y llega con un tiempo excelente, aunque tumbó un obstáculo. Ahí lo notábamos en la repetición, Emanuel. ¡Qué tiempazo que trae! Es el número 43, señoras y señores. No ha tocado ningún obstáculo. Es el señor Harold Steven Jiménez Moreno. Harold Steven con la bandera de Colombia a la derecha. En su alba la bandera de Tíbaná. Y va a pasar y... ¡Pasa en este momento! ¡Qué fenomenalmente está majestando! ¡Formidable, formidable! ¡Atención, parte, 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 el número 42, señoras y señores! ¡El número 42! ¡Ahí viene! Al mando de esta tractómula. Farley Salamanca Salas. Se, se, se acaba de chocar. El obstáculo que tumbó fue al frente de la casa de él. ¡Qué casualidad! Tumbó el obstáculo al frente de su casa. ¡Dubán González! ¡Dubancho, Dubancho! ¡Oh! Espectacularmente, la velocidad es altísima. Lastimosamente, ya tengo unos tabuco. Casi que se va a larga, casi que se va a larga. Señores, arriesgadísima esta maniobra. Nuevo competidor en la pista. Nuevo competidor. Es una mula, vino tinto con blanco. Hermosísimo, como el cielo de tío. Hermosísima la tarde. Y hermosísima la producción de Origen Estudio. Lamentamos los cortes de energía, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Hace un par de horas, llevándole los mejores. A través, los mejores pilotos de Colombia están aquí reunidos. Mírenlos, mírenlos a través de Origen Estudio. ¡No te lo puedes perder! Viene este competidor. Viene tomando allí la curva. La última curva va a echar su camión. Lo va a echar con todo hacia la parte posterior. Viene jugando. ¡Ay, gracias, Fabito, hombre! Viene a tomar la última parte del recorrido. ¡Atención, atención! Trae buen tiempo. Este es un experto. Es el número 40 de quien se trata de ver el número 40. Pablo Alirio Romero Molina. Viene Romero Romerito. Trae la bandera. El trébol de Tibana que identifica a nuestra tierra. Lo trae sobre la parte superior de su camarote. Viene a pasar, viene a pasar y pasa. ¡Tiempo importante, Manuel! ¡Gracias! Y Garaguá tuvo la fortuna de contar con su representante. Su embajador en este concurso nacional de tractomulas en Tibana. Nuestro paisano, Raúl Martínez, fue el encargado de llevar la bandera de la Sultana del Valle de Tensa en este certamen. Así que, acompáñenos, a ver cómo le fue en la prueba. TGS, Appler, Carpas, Estelar, Claur, Impresores, Plastinova, Cali Repuestos y ahí, Idelfonso, en la largada. Atención, muchachos, retoma. Vuelve a partir la competencia y nuevamente es el segundo intento para el número 34. Ahí frena. El inconveniente anterior era que tenía copiloto. Lo que decíamos, lo que anticipábamos en la transmisión. Tenía copiloto y esto no es permitido según las indicaciones. De quien se trata es el número 44, corregimos. Es el número 44, se fue muy largo, se abrió demasiado. Es el competidor número 44, Raúl Martínez, 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 viene Martínez. Tengan cuidado ahí, va a girar, va a girar, va a girar a la derecha, va a terminar, va a terminar, va a terminar y cruza. ¡Gracias! Atención público de Tibaná, Boyacá, Colombia y el mundo. Es un placer presentarles a la única competidora a nivel del concurso de Tractomulas en Tibaná. La única mujer participante, arranca la última mujer participante, señoras. Conduce su tractocamión de color rosa, viste elegante rosa como el líder del Giro de Italia. Nos hace recordar esta carrera, fenomenal. Toma la curva a la izquierda, va por la carrera tercera del municipio de Tibaná. O mejor, por la carrera segunda, va por la parte plana. Y lleva buen tiempo, ¿eh? Y lleva muy buen tiempo, señoras y señores. Ahí le tenéis, frena, pone la marcha en reversa, se va, se va, se va lentamente, va a frenar en contados instantes. Oiga, en reversa lo hace también, muy bien. Esta mujer es espectacular, hacia adelante y hacia atrás. ¡Fenomenal, señores! ¡Qué genialidad! Se abre un poquitico para tomar la curva, para tomar la curva a la izquierda. ¡La vamos a sumar! ¡El público arriba! ¡El público! ¡El público que se pone de pie! ¡Aquita la panderoa, agita las gorras! Señoras y señores, ya pasó el tercer obstáculo. Viene para el cuarto y le sobra tiempo para activar el flagson. Oiga, maestra esta mujer. ¡Qué maestría! ¡Qué destreza! ¡La van a dejar pasar! ¡La van a dejar meter en la final! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar y pasa! ¡Qué maestría! ¡Qué genialidad! ¡Qué obra de arte esta Tractomula conducida por una mujer! Poder estar aquí no sería posible sin el apoyo de los amigos comerciantes que creen en este tipo de productos comunitarios como lo son el balcón. A los amigos de Multifarma, en el terminal de transportes de Caragoa, allí encontrarán gran variedad de medicamentos comerciales, genéricos y también muchísimos detalles para regalar en cualquier ocasión, además de todos los productos de papelería. También a Indupán, en la transversal octava, con calle 12, encontrarán galletería, encontrarán los mejores amasivos de la región, los mejores helados, los mejores productos típicos de la tierra y, obvio, la mejor atención. Bueno, nos metimos por aquí de chismosos en la zona donde hay algunos de los vehículos que están participando y se aún no cuenta que esto es toda una fiebre, que esto es todo un fervor grande por participar en este torneo o concurso nacional de Tractomulas acá en el municipio de Tibaná. Yo creo que sin temor a equivocarme, hemos encontrado alrededor de unas 50 Tractomulas, o sea, hay muchísimos vehículos, mucha gente le crea el evento, viene hasta acá y como lo escuchábamos en los invitados también, es un tema ya familiar, es un tema de venir a su municipio. Sabemos que hay muchas personas que manejan y conducen Tractomula que son de acá y vienen a su pueblo a compartir con la familia. Así que este evento pinta supremamente bien, nos contaron en Tibaná hay evento de Tractomulas, el balcón va a estar ahí porque queremos llevarles siempre la mejor información de las cosas que hacen grande a la región, al Valle de Tensa y a nuestro departamento Boyacá. Bueno, hijo, ¿cómo te ha parecido estar acá? En Viena ha sido una actividad muy chévere y es chévere que la gente apoye estas actividades porque es algo cultural y fuera de... uno cambia de ambiente y de actividad. ¿Cómo te han parecido todas las mulas que has pillado por acá? Re grandes y muy chéveres, muy bien cuidadas y ha estado todo muy chévere. ¿Estás haciendo exploración vocacional? ¿Te gustaría ser mulero? Es un trabajo muy pesado. Sí, es un trabajo bien pesado, pero chévere por la gente que lo hace aquí en Tibaná. Bueno, estamos acá en la iglesia del municipio de Tibaná porque esta tradición se da en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen que pues todos sabemos es la patrona de los transportadores. Es así que a don Jesús hace 18 años se le ocurre la brillante idea de congregar a ese gremio transportador del municipio de Tibaná y hacer una válida de tractomulas. Y miren a través de los años cómo esto ha evolucionado. Entonces, de cierta manera, este sitio emblemático del municipio, de una hermosa arquitectura, se convierte también en la manera de venir y exaltar la religiosidad de esta población de la provincia de Márquez. ¡Suscríbete al canal! Ya culminadas las pruebas de obstáculos, se venía la gran final en la segunda jornada. Si ya era un reto maniobrar la tractomula de frente, ahora sí los pilotos tendrían que mostrar que son aún más guapos al volante y conducir en reversa. Como lo oyen, el que menor tiempo emplee en el circuito se llevaría al primer lugar. Les invitamos a disfrutar los mejores momentos de esta prueba aquí a través del balcón. Gracias y aquí estamos, Jontito Rodríguez, el hombre que hace su recorrido. Ya pasó allí en la recta, viene para tomar la curva, señoras y señores. A la izquierda, Tim Moon a la derecha. Para ver si tiene que corregir en este momento, viene bien pegadito a la izquierda. El cabezote hacia la parte derecha, bien salidito, tiene que corregir al marcha hacia adelante, señoras y señores. Corríguez va a tomar la primera curva. Recompone tan solo una vez, pero efecto, efecto de su buena conducción. Lleno de muchas emociones del deporte automotor. Atención, señoras y señores, parte Leonardo Alfredo Martínez en este momento. Viene tomando la recta, viene de frente Leonardo Alfredo Martínez para tomar allí la primera curva. Tiene que frenar allí y comenzará marcha hacia atrás en esta primera curva difícil. Algunos la logran tomar en un solo intento. Vamos a ver, sale la moto allí que va acompañando en este momento. Gira su trailer hacia la izquierda, Tim Moon hacia la derecha. Bien pegadito a la derecha, suavecito, sutil. Sí, señor, tiene que corregir un poquito hacia adelante. Leonardo Alfredo Martínez ya lo hace para tomar hasta en este momento la primera curva. En su primera participación en esta versión número 18 del concurso nacional de Tracto Mulas, el piloto, marcado con el número 26, Leonardo Alfredo Martínez, hace una impecable entrada a la segunda curva que demanda mucha exigencia. Va a tomar la curva pegadito el trailer a la izquierda. Ya lo hace en este momento en un solo intento. Va a entrar aquí sobre la recta en su cabezote verde que viene para entregar aquí sobre la zona de obstáculos. Corrí que bien mira hacia los retrovisores para tomar la zona de obstáculos. A ver si no toca ninguno, a ver si no hay penalización con su Kenworth color verde, bonita, guarda esmeralda, hermosísima. Pasa allí, acelerador a fondo y pasa sobre la línea de meta. Haciendo su recorrido, viene para tomar curva. En este momento a la izquierda, pegadito su trailer, ojo con los techos. Aquí solamente no se mira hacia atrás, sino también hacia arriba, Julio. Y es que esa es una de las claves en este momento para los pilotos. Mirar bien los retrovisores, porque con esas curvas tan complejas, logran desviar un poco el trailer. Tienen que recomponer en muchas ocasiones, afectándoles en la parte final el tiempo a superar. Viene para tomar la recta. Atención, el hombre John Cairo Sarmiento Rodríguez, el piloto de la Kenworth Blanca. Allí tomando la recta, viene hacia el parque principal. Será la primera curva para entrar en el parque. Allí tendrá que recomponer, por supuesto, tendrá que corregir. Viene bien pegadito, hacia la derecha. Timón hacia la izquierda para corregir, poner el trailer en la trayectoria correcta para tomar allí la línea de carrera, por supuesto, en el parque principal. Ya se acerca a la parte final de la carrera. Hay un sector donde tiene que recomponer muchas veces, pero que destreza la de este piloto. John Cairo Sarmiento Rodríguez, el piloto que se encontraba en este momento en la pista del lindo municipio de Tibaná. En este momento ya da partida. Uno de los nuevos pilotos viene, pero volando. El número 60, José Alexander Parada, en este momento da inicio. Y le cuento que entró muy bien a la primera curva. Aquí viene José Alexander Parada tomando la primera curva. Atentos, señoras y señores, que viene aquí en este momento en la pista. Siete curvas a vencer. Y la recta en la zona de obstáculos. El piloto que viene es José Alexander Parada. 60, su número al frente de su cabezote. Un vehículo azul. Ese es un internacional. Papá, me corrige si no estoy mal. Aquí está el hombre haciendo una corrección brusca. Por poco se sale aquí en la acera. Viene José Alexander Parada para tomar la segunda curva. Llegará a la recta. Y después la U para embonar allí, sobre la zona más complicada en el centro de Fibana. Apenas en la segunda curva ha tenido que recomponer tres veces. Este piloto, este circuito, como bien nos lo decía don Jesús Parra, es uno de los de mayor dificultad. Jesús Páez, es uno de los de mayor dificultad a nivel nacional. Por eso, esa competencia en su versión número 18 convocó a los mejores del deporte a motor. Bueno, don Alexander, ¿cómo le fue? ¿Qué tal las pruebas? Pues bien, pero los nervios es a ganarle a uno. Bueno, cuente el recorrido. Es un caracol completo. Descríbete a la gente cómo era el recorrido. El recorrido es tremendo. Hay un par de curvas forzaditas y la subida al parque es tremenda. No, claro. ¿Cómo ve el público? ¿Cómo la gente responde aquí? No, la gente está contenta. Macano, gracias. El clima está ayudando. Sí, porque nos tenía asustados por la lluvia, ¿no? Cansó a serenar un poquito, pero ya, pasajero. Bueno, ¿y esa tractomula que usted tiene? ¿Es de su propiedad? ¿Hace cuánto la tiene? Este carro, sí, es como una herencia. No, una herencia no, sino la estamos pagando en la sociedad. Ah, bueno, ok. Entonces, una 2023. Uy, no está. Está nueva, tiene un año. Bueno, ¿cómo le ha ido en estas competencias, en estas válidas? Pues hace años no participaba. Ayer aquí haciendo los obstáculos me fue bonito y eso a pesar de que tuve una penalización, pero logramos pasar. Bueno, ¿qué es lo chévere? ¿Qué hace venir a Tibaná diferente a ir a otros lados? Porque venimos al pueblo. Ah, usted de acá, cuéntenos de qué vereda. No, nosotros somos aquí del... tenemos la casa allí de mis padres y se queda allí al lado del cementerio. Ah, bueno, estoy aquí en la parte urbana. Bueno, invita a la gente. Nosotros venimos de Galagoa, Boyacá. Ah, paisanos. Sí, señor. Entonces, queremos que inviten a la gente a que conozcan esa lista tan buena. Pues a todos los que lo vean, que vean el evento, invitados para el otro año, esto es bueno. Por eso nosotros hacemos la fuerza de venir aquí todos los años. Hacemos una pausa en el trabajo y logramos venir a las festas del pueblo, a pasar la chévere. Bueno, una cosa, cuénteme, ¿cuáles recorridos hace usted de trabajo, lógicamente? Nosotros generalmente bajamos a la costa y lo que es el Valle y Pasta. Tiene un recorrido largo, pero bueno, aquí se distraen un ratico. Sí. Éxitos. Un placer. Muchas gracias. Muy bien. José Alexander Parada, el hombre, el piloto que viene allí en su cabezote, jugando, por supuesto, con los cambios de su tractomula, poniendo su motor a todo tope para llegar aquí, por supuesto, al parque principal. Aquí es que hay que vencer, es al reloj. Aquí va muy bien y promete un tiempazo el piloto José Alexander Parada. Es el que en este momento se acerca a la línea de sentencia, viene tomando con cautela la curva número 6, la penúltima curva, ahí frente a las instalaciones del supermercado de Mardoqueo Cano, este lugar famoso en el municipio de Tibaná. Viene tomando esa recta, viene enfilándose, es el número 60. Ahí lo tienen, cabezote, color azul, azul clarito, azul claro. Ahí va con cautela, mirando a un espejo, mirando a la derecha, mirando a la izquierda y pasa. En estos momentos pasa, 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 pasa. Arranca en este momento, señoras y señores, se viene ya Edwin Marcelino Rodríguez Vargas, el hombre de Tunca que viene ya arrancando aquí, señoras y señores. Viene para tomar la curva, ya está haciendo aquí el primer paso, aquí comienza a poner su motor, marcha hacia atrás y comienza todo el espectáculo. La zona más compleja en este momento inicia para el corredor con el número, perdón, para el piloto con el número 55, Edwin Marcelino Rodríguez Vargas. Esta zona demanda una, dos, tres, cuatro curvas antes de ingresar a un pequeño embudo en una recta que busca recomponer la marcha de los vehículos y en ese momento dar marcha hacia atrás, a la última recta de este encuentro. Qué bonito como ingresó a la zona más difícil. Tiene pegadito hacia la izquierda, timón hacia la derecha para entrar aquí, por supuesto, en la última, en la penúltima curva. En esta zona donde recomponen, mire lo que hace Edwin Marcelino en un solo intento, solo una marcha hacia adelante que es lo que obliga a esta parte del trazado para no tocar la parte izquierda del circuito. Marcha a fondo en el último tramo. Bien ubicadito, señoras y señores, viene Edwin Marcelino en nombre de Tunca, campeón en Ecuador. Vienen bonando bien para tomar la zona de obstáculos en este preciso momento. Va a pasar allí, si no toca ninguno, tocó uno, penalización, cinco segundos. Qué lamentable tocar uno de los obstáculos. Hay una pequeña penalización de cinco segundos. Aquí seguimos, atentos, viene otro de los pilotos aquí haciendo su recorrido. Raúl Martínez Martínez del LU, del LUW400 que viene allí tomando la curva. Impresionante en donde está la zona de la U, en donde tiene que hacer un trabajo complicado. Lo logró hacer de una manera bonita. Mire cómo pega el trailer a la parte izquierda, a la parte superior de sus pantallas. Ahí está la clave. Si tiene que recomponer, tiene que hacerlo sobre la marcha. No puede dar cabida a parar el vehículo, darle hacia adelante, recomponer hacia atrás. Y mire lo que le estamos diciendo. Mire cómo lo logró. Recompuso, pero sobre la marcha. No tuvo que estacionar el vehículo. Pero ingresa una curva importantísima antes de las últimas tres rectas. Ahora sí, va ubicando a su trailer en toda la mitad para llegar a la zona de obstáculos para el remate. Vamos a ver si le alcanza. Sí, señor. Mire, el retrovisor recompone un poquito hacia la izquierda. Acelerador a fondo para pasar allí en la zona de obstáculos. Raúl Martínez Martínez. Y así tuvimos la oportunidad de llevarles a través del balcón los mejores momentos del 18º Festival de Tractomulas en Tibaná. Un evento totalmente recomendado para que vengan y lo disfruten el próximo año. Felicitaciones a los organizadores y participantes que hacen de este certamen uno de los mejores del país. Esperamos volver a acompañarlos.